Amigos de Los Camerinos, bienvenidos una vez más. Hoy tenemos una figura rotulante, de esas figuras que llegan directo al aficionado, que llegan directo a la tribuna, de esos ídolos tribuneros que todo el mundo los quiere y todo el mundo los quiere tratar y los quiere conocer y sacarse fotos con ellos y pedirle autógrafos. Es de verdad una persona muy querida en el Estado, muy querida en la ciudad. Hablo del Patón González. Así es. José Francisco González Quijada, nacido el 21 de julio del 71 en Puerto La Cruz. Mide un 85, defensa central, ídolo del Deportivo Táchira y conocido por todos como José Patón González. Bienvenido. Buenas, buenas. Gracias, nena. Gracias, Jairo. La verdad, contento de estar acá en su prestigioso programa. Por ahí tuve la suerte de ver a William Méndez y la verdad me contentan por el trabajo que estaban haciendo de reconocer a las figuras del Deportivo Táchira, de que los jóvenes se acuerden de ellos. Porque hay veces que por ahí uno ve que hay tipos que fueron figuras, que le dieron grandes alegrías a la afición táchirense y por ahí los jóvenes no se acuerdan ni saben quiénes son. Yo cuando veo a algunas, ahorita que manejo las categorías menores del Atlético San Cristóbal, trato de presentárselo y que ellos los conozcan y para que conozcan la historia de lo que fue el Deportivo Táchira. ¿Qué es de la vida de un jugador como Patón que fue figurado? ¿Cuál es el día a día? Hoy en día estoy, yo le digo a mis compañeros, estuve hablando con Laureano ayer, antes ganaba la plata uno fácil, dos horas de entrenamiento y chavo, listo, uno decía eso. Ahorita me paro a las 7 y media de la mañana, técnico de la tercera división, voy, tengo que trabajar con el IDT, trabajo en el IDT como coordinador de alto rendimiento, estoy en la escuela de fútbol, manejo dos categorías que son la de mundialito y sub-13, aparte soy el coordinador de la escuela Atlético San Cristóbal y después tengo mi centro de entrenamiento a eso de las 4 y media hasta las 7 de la noche, ahí en el colegio de ingenieros, en lo que ahora es Fundarcie, ese es el día a día mío. ¿La Fundarcie qué es? La Fundarcie es el colegio de ingenieros, la cancha de ingenieros, ahí monté un gimnasio donde trabajo a los jóvenes personalizados en la parte técnica. Claro, sí, tengo ahí alrededor, ahorita tengo unos 30 chavos. Ahí voy, te alcanza por lo menos para la comida, paso a paso, por la comida me alcanza por lo menos. Pero no lo va a hacer, pero bien. Sí, 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 ahí va uno poco a poco. Eso es lo importante, Patón González en su vida, en su trayectoria como profesional, pues pasó por varios equipos a nivel nacional e internacional, porque no solamente jugó aquí en Venezuela, sino también en Chile. Por lo menos estuvo, debutó con él. Yo tenía duda, porque sabe que yo me puse a investigar y yo dije, vamos a ver dónde debutó este hombre, en el Anzuategui. Y otros decían que en el Deportivo Tachira, otros que en el Anzuategui. Y yo al final dije, no, eso es como por allá de donde él es. Sí, 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 tuve la oportunidad de debutar en el 90, en la temporada 90-91 en Anzuategui. Y después mi segundo equipo fue el Deportivo Tachira. Bueno, en aquel tiempo se llamaba Unión Atlético Tachira. Ese fue el equipo que vine por primera vez en la temporada 93-94. Tuvo momentos importantes también en el UAM, en el Unión Atlético Maracay. Sí, sí. Cuando aquella época fue... Esa época fue imprescindible. Sí. Si ganamos tres campeonatos seguidos con el Unión Atlético Maracay. Yo hoy estaba hablando con un amigo y le decía, el equipo en sí, como tal, equipo como tal, de jugador por jugador, donde mejor había plantilla, fue ese Unión Atlético Maracay. Sí. ¿De Di Martino? ¿Era el de Di Martino? Sí, aparte jugaba Angelucci, Luis Martínez. Éramos toditos selección Venezuela. Estaba Luca Bobaglio, los argentinos eran Luca Bobaglio, Figueroa, Beraza. En el medio jugaba el Barilla González, Pedro Fernández, que éramos selección Venezuela casi siempre. Y los delanteros eran... El hijo de Carlos Maldonado. Giancarlo. Castelín. Cristian Cáceres. Estaba el Venado Rentería. Estaba Dionis Guerra. Estaba el Ángel Gutiérrez. Teníamos... Un trabuco. Ese equipo. Y por eso, no sé, yo siento que duramos tres campeonatos ese día quedando campeón porque era un equipo. Entonces, el que entraba, uno sabía si era mejor el que estaba afuera o el que estaba adentro. Ahora, por ejemplo, Mineros de Guayana y Talchacao, el Deportivo Tachira nuevamente, luego Estudiantes de Mérida. Y en el exterior tuvo la fortuna de por lo menos jugar en el Everton de Viñalmar, también en la Universidad de Concepción de Chile y en Pumas de Casanare. Exactamente, sí. Estudiantes de Colombia. Sí, en Colombia. Por ahí empecé, fuimos a una prueba allá a la Universidad de Everton de Viñalmar. Y tuvimos a prueba Pochito Echenausi y tres jugadores más. Y después quedamos en el equipo para jugar la Copa de Viñalmar. Jugamos una Copa de Viñalmar que había un puro equipo. Me acuerdo que perdimos semifinal con Colo-Colo. Y después nos tocó por el tercer lugar contra Argentinos Juniors que le ganamos. y es una Copa de Viñalmar que es la Copa de Viñalmar que se juega en el día que es el Festival de Viñalmar. Sí, es lo que se viste de fiesta todo. Y de ahí nos vieron y nos llevaron para la Universidad de Concepción para jugar el campeonato de ese año con Pochito Echenausi. Fuimos Pochito Echenausi y yo a la Universidad de Concepción. Fuimos los primeros venezolanos que estuvimos en ese equipo en toda su historia. Bueno, los primeros extranjeros. Y después tuve la oportunidad de estar en Colombia con el equipo de Pumas Casanare ese año. Ese año en Yopal, Casanare. Esos son los llanos colombianos. Tuve la oportunidad de estar ahí. ¿Quién va a estar por ahí? Sí, estaba jugando ahí. Arrasando, arrasando. Se sentía cómodo en música llanera. La verdad, sí, era pura música llanera. Yo pasaba todo el día en el cuarto del hotel escuchando música llanera porque era lo que se escuchaba hasta en la televisora. Y por ahí estuvimos jugando. No terminé el campeonato completo porque hubo un problemita ahí con el pasaporte. No me hicieron la visa de trabajo. Y el DAS se dio cuenta que estaba jugando sin papeles. Y cuando lo descubrieron, porque eso no lo sabe uno. Uno entrega el pasaporte al equipo y ellos son los que tienen que hacer eso. Y parece que no lo habían hecho. Y después cuando se dieron cuenta, me acuerdo que se dieron cuenta porque hice un gol de visitante. Una vez jugando por ahí. Y el equipo ese jugó por fuera e hice gol. Y cuando regresé, me llegó el DAS al hotel. Porque vieron en el diario que estaba celebrando. Y mira. ¿Y este quién es? Y cuando me buscaron, no tenía la visa de trabajo. Y entonces me... No, el equipo como tal me iba a continuar. Ellos iban a buscar la forma. Pero tenía que durar un mes sin trabajar, sin jugar. Y entonces yo hablé con el dueño que era el gobernador de Casanare. Y le dije que me entendiera. En Venezuela iba a empezar el campeonato. Ya iba a empezar el campeonato. Y entonces el hombre me dejó venir. Y me dijo, no, vete tranquilo. Y que no hay problema. Le decía, verdad. Perdón al tipo... Sí, reconoció su rol. Él estaba mal porque nosotros... O sea, era algo que era de ellos. Porque era cosa de ellos. Y entonces me dejó venir. Y fue el año que vine con César Faría para la Copa Libertadores esa que llegamos a cuarta de final en Cristo. Sí. Exactamente. Yo venía de Colombia. Bueno, Dios sabe lo que hace. Sí. Fíjese. Fíjese que me vine. ¿Marcó historia? No, y es una historia brava. Porque también yo había arreglado con mineros de Guayana. Ajá. Porque Carlos Maldonado estaba con mineros. Y yo pasé solo por aquí a saludar a los hijos míos. Y pasé... ¿Qué pasa? ¿Tiene varios? Sí, tengo varios. El diumier del fútbol. El diumier del fútbol. Y entonces me pasé por aquí por San Cristóbal. Me acuerdo que estaba en el hotel Jardín. Y ahí en el hotel estaba César Faría. Y en una de esas yo saliendo del hotel. César me ve. ¿Qué tú haces por aquí? Tú no estabas en Colombia. ¿Qué tal? Y yo no, sí. ¿Me pasó esto? Pero estoy arreglando con mineros. Pero mineros me está arreglando. Pero no tiene... No tiene... Le está faltando para poder arreglar lo que es la vivienda. Claro. Y que no tiene vivienda para monterme y eso. Entonces yo le dije, si tú quieres, habla con la presidenta. En ese momento la presidenta era Miriam Martínez. Y entonces yo, habla con la presidenta. Si me consigue vivienda, yo me quedo. Sí. Y sin hablar de sueldo ni nada. Y sí, el loco a César como a los 10 minutos me llamó. Mira, hay un apartamento. Si quieres, dale, me quedo. Y llamé a Carlos Maldonado y le dije que me he quedado. Porque yo quería quedarme aquí en Tach. Y así me quedé. Y después fue que la historia de esa Copa Libertadores y el campeonato. Porque el campeonato fue muy bueno. Lo que pasa es que perdimos en Puerto Ordaz. Increíble en el último minuto para salir campeón. Porque ese campeonato también tuvimos ahí. Nosotros lo que llamamos Copa Libertadores siendo segundo. ¿Cómo fue el mejor equipo en este equipo? O sea, el equipo del guambo. Aparte de todas las flores que le echó el guambo. No, es que en la 93-94 cuando yo vine acá, era Dios. Estaba Andrés Paz, Franco, estaba Poy Hernández, estaba Evermarket. ¿Y los abritos? ¿Quién? No, no, no. Bueno, ya yo había jugado con la Zorra Brito en Puerto la Cruz, en el Suárez. Ya él se había ido. Pero en este equipo que estaba aquí en el 94, estaba William Pacheco, estaba Cecilio Cabajal, estaba Pochito Echenausi, estaba Ángel Guillermo Hoyos, Ferraresi. Una banda increíble, ese equipo, pero me acuerdo que estaba el Nene Díaz. ¿Ah? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, ese es un equipazo y nosotros llegamos al hexagonal final y ahí nos caímos. ¿Te acuerdas que perdimos contra Mineros acá? Sí. Bueno, yo me lesioné, yo estaba recién operado y entonces lo que pasó con ese equipo fue que se lesionó, me acuerdo que se lesionó Andrés Paz, se lesionó Pochito Echenausi, me lesioné yo. Hubo como cuatro o cinco lesiones en el último hexagonal final y por eso yo siento que no salimos campeones. Pero ese era un super equipo así. Ahora, Patón González pasó por la Biblia Quinta, por un premio mundial y por una Copa América. Exactamente, sí, tuve varios pasados con varios técnicos en la selección. Yo tuve la oportunidad de estar con el Judo Olavo, tuve la oportunidad de estar con Rafa Santana, con Borrero y con el que más tuve más oportunidades fue con Pastor Iza. con Pastor Iza fue que duré más tiempo y después cuando llegó Richard Páez, ahí fue que ya hasta ahí llegué, también ya tenía ya treinta y cinco años, ya era un momento de descansar ya. Y después el partido final me lo hizo, me acuerdo que Cesá Faría empezó a, agarró la selección y todavía no le estaban saliendo las cosas bien y me llamó como para hacerme el partido de despedida de la selección y aprovechó para jugar un partido amistoso con, me acuerdo, con El Salvador, que le ganamos. Ahí debutó este que está en River, ¿cómo se llama? Salomón Rondón. Y creo que debutó con gol ese día que ganamos y yo tuve la oportunidad de estar, me hicieron el partido de despedida ese día, pues, de la selección venezuela. Bien. La verdad que es muy bonito eso. Vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos con una de las figuras del Deportivo Tachira, José, el Patón González. Bien, mis amigos, continuamos con José Patón González. Siempre uno quiere en la vida el médico que su hijo o su hija sea médico, que el ingeniero sea un ingeniero. En este caso, por ejemplo, yo, que mis hijos sigan los pasos que he dado en la vida. ¿El Patón tuvo un hijo que está en la profesional, dejó el profesionalismo? Bien, estuve a dos, los dos mayores, los dos más grandes tuvieron la oportunidad de jugar segunda división en Anzuategui, pero le salió por ahí la oportunidad de irse para Estados Unidos con, uno le salió la oportunidad para irse para Estados Unidos con su mamá y gracias a Dios hoy en día está bien, está mejor que nunca. No juega. No juega porque se dedicó a otra cosa y bueno, gracias a Dios está bien, está bien, bien ahorita en Estados Unidos y igual el que otro que se fue para Brasil también con la mamá, pero ese también, ese dejó de jugar, se cansó porque no tuvo la suerte que en los equipos que estaban pagaran al día, estuvieran, entonces se decepcionó, sí. Ahorita tengo a los últimos cuatro, si están dándole duro todos los fines de semana, los últimos cuatro que están viviendo conmigo. Y tengo uno en Argentina que también está muy bien, me llamaron esta semana que están ahí pendientes la gente de Bosca, están pendientes de algunos equipos interesados, porque está jugando muy bien y está en Argentina, está en San Juan de Argentina. Ahora, Patón, 20 años de carrera activa como jugador profesional, luego debuta como director técnico con el Anzuategui también y luego viene al Deportivo Táchira y hace parte también del cuerpo técnico del Deportivo Táchira. ¿Qué tal esa experiencia? Pero me refiero a la diferencia del fútbol de su época con el fútbol de hoy en día. Mira, primero, cuando fui técnico por primera vez fue en Llanero de Guanales, que me mandó, yo era asistente, yo vine a ser asistente de Daniel Faría, me retiro y soy asistente de Daniel Faría. Y venimos para el Táchira, salimos campeón en Anzuategui y nos traen para acá, para Táchira. Y acá, estando al año, no sé si fue idea de Daniel Faría o el Mundo Cachi, me mandaron con diez jugadores de las menores de acá a Llanero, ¿te acuerdas? Sí, yo recuerdo. Y tiramos un campeonato allá, muy bueno nos salió porque tenía cinco chamitos de la selección. Jugaba con cinco juveniles. O sea, el proyecto era jugar con los juveniles. Y jugaba con los cinco juveniles, el equipo no bajó a segunda, estuvimos ahí, ¿sabes? Estuvimos a mitad de tabla. Bien. Pero fue cuando me salió lo, me descubrieron lo del corazón, ¿sabes? Que me operaron del corazón. Yo hoy en día tengo un marcapaso. Muy grande, muy amplio. El corazón se me puso muy grande y entonces me operaron de emergencia y por ahí me tuve que volver. Vuelvo al Táchira como asistente de Daniel Faría y que es el año ese de la 93. Día que salimos campeones, que casi me da algo el día ese. Ahí adentro yo solo casi que me da algo de la forma como ganamos, de la forma como se dio. Sí, yo estaba ahí en el... Pues me acuerdo que estaba en la cancha, pero el Caracas cuando me vio metió Castillo para que me sacaran y me sacaron. Y yo estaba detrás de la banca cuando hubo el golpe. Y después ahí sí fui al Anzuati. Ahí sí agarré, hablé con Daniel Faría, le dije que... Pero ya tú como director técnico, no parte cuerpo técnico, sino director técnico. Sí, ya director técnico, la verdad que bien, bien. Agarré un Anzuati que estaba de último. Ahí ganamos como 6, 7, no me acuerdo ahorita, entre 6, 7, 8 partidos seguidos ganamos. Y tenían una nómina muy buena, que en esa nómina estaba Pequeño Rondón, Fuen Mayor, el ratón... ¿Qué decían el ratón? No, sí, ya está. Ese ya muchos años atrás. El ratón, vale, el que se retiró ahorita no hace mucho. Era de la selección también, jugó en Zamora muchos años. Yo porque me dedico al ratón, se me olvida la verdad. Yo no recuerdo ningún ratón, solo este que iba a decir mi papá. Y tenía una nómina muy buena ahí en Anzuati y casi que entramos en el hexagonal final. Nos faltó un punto porque ya, sabes, la verdad que había perdido muchos puntos cuando me lo dieron. No alcanzó. No, no alcanzó. Y ahí no fue bien. Después, bueno, agarré Monagas, también igual, casi descendido. Se salvó y fue que se lo vendieron. Se salvó de no baja segunda. Y el dueño lo vendió. Y ahora es el Monaga, que son los dueños que están hoy en día. Ese es el Monaga que está hoy en día ahí. Y después, bueno, después llegó un momento que volvió otra vez a Anzuati. Dirigí por ahí un equipo de segunda edición en Maracaibo. Pero no sé, yo les voy a ser sincero. El jugo ha cambiado muchísimo. Los dueños, no sé si esto se puede decir. Sí, pero ya, yo estoy ya. Los dueños a veces creen que son los que pueden mover jugadores, son los que quieren hacer. Sí, se meten. Se quieren meter y yo no me dejo meter. Entonces, como yo no, entonces yo no sirvo para eso. Claro. Entonces, por eso decidí, no, yo tengo mi carnet. Eres un factor de riesgo. Yo tengo mi carnet de técnico profesional. Tengo conmebolada, tengo para dirigir tranquilo. Pero, no sé, veo que los directivos de hoy en día no dejan trabajar técnicos. Son pocos los, ¿sabes? Por ahí he estudiado. Son pocos los directivos que dejan trabajar los técnicos como tienen que ser. Y la verdad que eso me hace que, de hace cuatro o cinco años para acá, me meta a trabajar en las escuelas de fútbol, en las categorías menores. Porque ahí sí ya no se meten, te dejan trabajar tranquilo y es otra cosa. ¿Qué sentía Patón al ver? ¿Sabes lo del problema de las barras? Las barras son algo complicado en el mundo del fútbol. Demasiado complicado. Fíjate que en el partido de City-Madrid, la barra del Madrid le dieron la espalda al partido. Pero no era al City, ya uno al capo de la barra. Era el Madrid. Claro, me imagino. Y ellos querían cara a cara disfrutar la victoria. Pero, ¿qué sentía Patón al ser reconocido, valorado por la avalancha azul? Míralo. ¿Tú eras el ídolo de la avalancha? Sí, hoy acabo de conseguir, no sé si viste en mi estado, salen los vecinos de aquí, de Quilimarito. Era uno de los jefes de la avalancha con un jugador del Táchira de ahorita. Creo que se llama el argentino, el pelo rojizo. Fioravanti. Fioravanti. Estaba caminando por ahí y yo venía llegando ahí al apartamento y el que era de la barra me llamó, vente, ven acá, ven acá, para que conozca qué tal. Y me lo presentó, ahí estuvimos un rato hablando y yo explicándole todo lo de la barra, que todo lo que se vive. Bueno, no, y entonces eso es muy, no sé, yo le estaba hablando hoy al jugador este, a Fioravanti, le estaba diciendo, esto aquí es diferente, yo siempre quería jugar aquí por eso. Entonces, porque las ganas que te da de que cada día te exijan, ¿verdad? Yo te voy a decir algo, yo salía del estadio caminando. La gente a veces me decía, tú estás loco. Yo no sé, perdíamos ganado, pero la gente conmigo no se metía. ¿Por qué? Porque uno se exigía al máximo, así el equipo pierda, así el equipo pase lo que pase. Si tú das todo, si tú entregas todo, la gente te lo reconoce y eso es muy importante. Andrés, 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 Andrés. Andrés, Andrés, Andrés lo conozco de Chamito desde que llegué aquí la primera vez y ese es uno de los que con la barra donde llegaba en todos los países. La frase, Andrés, para nadie es un secreto, para todos esos, para nadie es un secreto. Sí, sí, la verdad que eso es muy, y cuando viene gente de Anzuate a jugar acá, yo le digo, trabajen, entreguense, entreguense, que la gente al final le reconoce. Si así el equipo pierda o gane, ustedes le van a reconocer el trabajo, claro, porque la gente lo reconoce acá y eso es lo que me gustaba de acá. Ya finalizando la carrera profesional de Patón González, se hizo muy popular no solamente por la aceptación del público y la afición, sino por sus cortes de cabello, por su estilo. Aparte, era un jugador referente en el camerino por la experiencia y porque de una u otra manera ayudaba a orientarlos previo a los juegos y durante el trabajo de la semana. Sí, sí, eso me caracterizó en toda la carrera, por ahí todavía hay muchos que están jugando que en aquel tiempo eran jóvenes, eso llega, me piden la bendición. Fueron compañeros míos, jugaron conmigo y me piden la bendición porque, no sé, siempre me gustó ayudar al joven, por ejemplo aquí en Táchira me gustaba al jugador de acá ayudarlo, ayudarlo, porque yo sentía y veía que al jugador de acá le es difícil entrar a un equipo como este, porque no te creas, aquí tiene que jugar, tiene que ser figura, tiene que estar y entonces al joven que empujarlo y por ahí tuve la suerte de jugar con muchos jóvenes que ahorita son Greco, Marlon Fernández, me acuerdo del burrito Aria, quien más, bueno, el... Que Dios no tenga la gloria, Daniel Benítez. Ese ya te iba a decir, Daniel Benítez, chamos que yo los buscaba para ayudarlos, venganse, vamos y trataba de llevarlo por, sabes, decirle mira las cosas son así, tiene que darle. Como hacen falta eso. Sí, entonces y la verdad siempre intenté eso y eso se reconoce porque yo ahorita hablo con ellos y ellos todavía... y yo noto que cuando ellos hablan con tipos que jugaron con ellos, que de repente no tuvieron esa... Esa conexión, sí. Llegó este, ¿qué tal? Entiendes, lo tratan, pero es como yo siempre fui igual y ahorita soy igual, entonces siempre... Yo tengo una anécdota que no se me olvidará jamás. Estamos en la cabina, listos para empezar el partido, en la transmisión y la previa y la formación de táctil era Patón González, Patón González. De pronto llegué la noticia a la cabina que Patón González se lesionó bajando del autobús. ¿Qué pasó, Patón? Bueno, esa historia, mira, esa historia fue así, Ben. Yo venía de ese... a mí me operaron de los meniscos. Tenía 21 días de operado. Iba a volver a jugar ese día. Que no debía haber sido. Que no debía haber sido. Bueno, ahorita le doy gracias a Dios que pasó lo que pasó. ¿Por qué? Porque entonces yo estuve en la semana, me gané el puesto otra vez y volvía. Porque ese fue el día que perdimos el primer partido del hexagonal final. Ese yo no lo jugué porque estaba recién operado. Al siguiente domingo suspenden la cancha de acá y nos toca jugar en Mérida. El equipo jugó afuera, no ganó tampoco. Después cuando le toca jugar para acá, era en Mérida. Ya habían pasado 21 días de la operación. Entonces cuando voy a Mérida, ¿verdad? Con el tensopla, lo que le ponen a uno en la rodilla para aguantársela. Yo entrené en toda la semana, practiqué, está bien. Cuando voy a Mérida, me acuerdo que el jueves era a las 10, 11 de la mañana. Y se juega en la mañana. Y entonces me acuerdo que el cabezón se truceche. A las 8 de la mañana, después del desayuno, me limpia, me agarra, me quita todo el tensopla que tenía 21 días con ese tensopla sucio. ¿Te imaginas cómo se despegaba eso? Bueno, me lo quita y entonces él me dice, Patoncito, ¿qué hago? ¿Te vuelvo a poner el nuevo o te lo pongo en el estadio? Yo le digo, no, vale, pónmelo en el estadio. ¿Qué me va a pasar en el autobús de aquí y allá? Así mismo le dije, me monto en el autobús tranquilo. Y ese grupo era muy echador de broma. Ese grupo, el 93, 94, ahí estaban Ferrares y Dolgueta, Dolgueta, Wilson Chaconta, una banda. Y entonces le tiraron algo en el autobús. Cuando íbamos llegando al estadio, le tiran algo a Dolgueta. Y yo me he hecho a reír. Yo estoy creyendo que él no va a venir para donde estoy yo. Y entonces el autobús tiene como una tirita aquí abajo que es donde uno pone el pie. Los autobuses tienen una tirita ahí y uno pone el pie ahí. Yo puse el pie ahí y cuando él viene, él viene en el pasillo, yo creo que él va a pasar para atrás cuando estaba Ferrares y cuando estaba Oyo, eso. Y no, cuando veo así, se me tira encima. Cuando se me tira, ¡trá! Me sonó esa broma. Tuve fisura en la tibia y el ligamento estuvo a punto de partirse. En la pierna me quedó guindando. Y entonces, claro, yo empiezo hasta lloré. Me acuerdo que lloraba del dolor, que no aguantaba. Y entonces, para no decir que era Dolgueta que me había dicho nada, los muchachos me bajaron del autobús cargado. Entonces, para bajar yo les dije que me había resbalado en el autobús. Y eso me mataron, me destruyeron cómo me iba a caer en el autobús. Pero yo eso lo dije fue a los años que fue que Dolgueta... Me acuerdo que Dolgueta estaba penado conmigo por lo que había pasado. Pero bueno, son cosas de fútbol. Pero después, le agradecí a Dios porque el doctor que me vio después, en las terapias, me dice que menos mal que pasó eso. Porque si yo hubiese jugado ese día, hubiese sido totalmente mal. Gracias por estar con nosotros. A la orden, hermanazo. Gracias, nena. Gracias a todos. Deseamos el mayor de los éxitos con esa fundación que esté cosechando la semilla. Lo más importante. Lo que la gente no ve, pero es el trabajo más duro. Así es, así es. La formación del futuro. Que necesita mucho ahorita el Estado. Muchísimo. Un abrazo para todos los salidos. Un abrazo para ustedes. Gracias por la atención.